Cuando tu compa presume su emote de boxeador, agárralo así. ¡Toma! ¡Hacedo yo tan más por qué! Yo al ver que Garena publicó esto. ¿Qué mamada? ¿Y qué las preguntas son estos? ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Me fracturó la mano de tanto jugar Free Fire. Automáticamente mi compa al verme. Oye, ¿y qué te pasó en tu mano? ¿Te la jalaste mucho o qué pasó? Mi compa, ¿por qué das todo pata? Mi super celular. Vaya, eso explica muchas cosas. Cuando al boxeo le piden PVP en su J2 con lag. El boxeo. Cool, just cool, into the mouth. Nice. Como Garena pensó que utilizarían el nuevo emote. Como lo utilizamos mi compa y yo. Tuco en Free Fire que jamás tendrá una explicación. Cuando conozco a el hermanito de mi novia y le pregunto que si tiene novia. ¿Cómo te llamas wey? Me amo. Jesús Alejandro. ¿Cómo? Jesús Alejandro. ¿Y tienes novia? Una que tiene, que tiene las pichichichotas. Como Machica y Antronix reaccionaron a este video. Ay, qué romántico. No entendí. Él está abrazando. Como Mr. Steven reacciona. Esto es tan asqueroso. Pero muévete de cuenta. ¡Actíbalo! ¡Actíbalo de wey! ¡Actíbalo de wey! ¡Actíbalo de wey! Ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede. Ya no se podía nada, ya no se puede. Sí se podía, sí se podía. Tenía un botiquín, tenía un botiquín. ¡¿Puede qué? No lo usas. ¡¿Puede qué? ¡Puede qué? ¡Puede qué? ¡Puede qué? ¡Puede qué? ¡Puede qué? ¡Puede qué? Por mí, ¿y el tuyo? ¡Puede, Dios mío! ¡Puede! Los que animan para y opa! El me monstruo está tan falta de ideas que lo único que hace es criticar a otros influencers para ganar visita Y fama da asco el viejo cacorro ese yo te sigo hace poco y me gusta tu forma de ser y hablar No lo conozco, no sé qué me estás hablando, me parece que es un crack que tengo como un fan por allí Un fancito mío creo que tengo, me parece, pero no lo distingo ahora mismo crack No conozco a los desconocidos, nada más conozco gente que realmente vale la pena Los que tienen un contenido propio sí sé quiénes son, pero las personas así que viven de otro para tener un contenido La verdad es que no lo conozco amigo Jonathan, te mando un abrazo enorme crack, pero luego buscaré ese nombre a ver